Hola amigos, el día de hoy te enseño cómo quitar el mensaje gestionado por tu organización de Google Chrome. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un computador y se asemeja mucho a un tema corporativo o de pronto estudiantil y cada vez que utilizas Google te aparece el mensajito que te estoy dejando por aquí, te cuento que tu navegación está siendo controlada por tu organización. Resulta que cuando este mensaje aparece es porque seguramente como te comenté estás en un computador corporativo y estás vinculada a algún correo institucional. De esta manera la corporación, es decir, la entidad principal puede regular la navegación, puede bloquear sitios web, puede bloquear el acceso y también acceder de pronto al historial. Así que si te gustaría tener un poco más de privacidad, si de pronto ya no perteneces a esa organización pero aún te aparece ese aviso, a continuación te estaré enseñando el paso a paso para que puedas inhabilitar esta opción y que ya tengas un poquito más de privacidad a la hora de navegar en Google Chrome. Recuerda que esto no solo afecta a Google Chrome, sino que afecta a todos los servicios de Google como tal que estén vinculados a esa cuenta. Sin embargo, el resto de cosas que uses en tu computador no se van a ver afectados. Es decir, otro tipo de explorador o de pronto lo que hagas con las aplicaciones como tal de tu computador. Este tipo de reglas solo aplica para servicios o productos Google y recordemos que Google Chrome es el navegador de Google como tal. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Bien amigos, este proceso es bastante fácil. Con tu teclado vas a Inicio R y se te va a abrir el cuadrito de Ejecutar. Allí vas a escribir R y Edit, así tal cual como les estoy dejando, y se les va a abrir este cuadro. Ahora bien, presten atención. A continuación vamos aquí a esta opción. Vamos a desplegar las diferentes opciones de Gero Local Machine y vamos a entrar en donde dice Software. Bueno, aquí tenemos un sinfín de opciones, pero presten atención porque vamos a entrar aquí en Políticas. Vamos a entrar en las de Microsoft y a continuación vamos a buscar aquí las que digan Google Chrome o en este caso Internet. Simplemente las van a eliminar y de esta manera ustedes están liberando su equipo de las políticas de la empresa. Listo amigos, como ven fue un proceso bastante sencillo. Me gustaría que en los comentarios me digas si te funcionó. Y antes de irte no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!